Bienvenidos a nuestro canal MarciFood Reynoso anunciará primera lista de convocados para amistosos de Perú ante México y El Salvador El nuevo entrenador de la selección peruana dará a conocer su primera nómina de jugadores para asumir los partidos programados en el mes de septiembre Luego de visitar varios escenarios y apreciar el desenvolvimiento de los futbolistas Juan Reynoso ya tiene la fecha elegida para brindar la lista oficial de sus primeros convocados lo cual asumirá los amistosos internacionales de la selección peruana frente a México y El Salvador El nuevo entrenador de la blanquirroja se pronunciará mediante una conferencia de prensa este viernes 9 de septiembre desde las 12 del mediodía donde además aprovechará la cita para entregar su nómina y hablar de los duelos pendientes Juan Reynoso prepara su primer reto con los colores de Perú de cara a los encuentros programados para el sábado 24 de septiembre y el martes 27 del mismo mes Hay mucha expectativa por conocer a los integrantes de la primera lista en la era del cabezón pues podría sacar algunos elementos que fueron fijos en la gestión de Ricardo Gareca como es el caso de Miguel Trauco Asimismo se habla de la inclusión de jugadores que fueron ausencias en las últimas jornadas de la selección peruana tal es el caso de Raúl Ruiz Díaz, Anderson Santamaría y otros Si el video te ha gustado no olvides de dejar tu buen like y de suscribirte a nuestro canal nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!